Bueno, una larga jornada de los Juegos Populares, la verdad es que ha sido hermoso poder recuperar esta tradición de nuestro país, de nuestra nación, ver disfrutar a las niñas y a los niños con todos los juegos que hoy día hicimos, que fueron varios, estamos recién terminando casi a las 3 de la tarde, empezamos a las 11, 11 y media por ahí, pero lo más importante es el marco de público, espectacular, el estadio lleno, eso es lo que queríamos para nuestras niñas y niños que son los que más disfrutan con los distintos juegos populares que nosotros hemos realizado todos los años, pero hoy día un día espectacular, un día primaveral, muy bonito, así que agradecer a toda la gente que vino al estadio, a todos los niños y niñas que participaron, terminamos como siempre con el concurso de cueca, tanto para niños como para jóvenes y adultos, así que feliz, la verdad que ha sido una jornada verdaderamente hermosa.